La vida y el triste final de Lucía Méndez. Lucía nació en la ciudad de León, Guanajuato, en México, el 26 de enero de 1955. Fue nombrada como el rostro de El Heraldo de México, título otorgado por el prestigioso diario del mismo nombre. El referido nombramiento no se entrega desde el año 2002, el periódico de la Ciudad de México, en el año 1972. A partir de ese momento, y a raíz de su tesón, talento y gran esfuerzo, le surgieron propuestas para incursionar en el mundo de las telenovelas. Realiza su primera intervención en la pantalla chica al lado de Angélica María, en Muchacha Italia, Viene a Casarse, de 1972. Su primer personaje importante en una telenovela fue en Paloma, junto con Andrés García y Ofelia Medina, en el año 1975. En este mismo año, recibió el premio Calendario Azteca, como revelación en la televisión, otorgado por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión. De México, gracias al papel anteriormente citado, obtuvo su primer rol de protagonista en la telenovela Mundos Opuestos, en el año 1977, con el papel de Cecilia. Su primer gran éxito a nivel internacional lo representa Viviana, en 1978, al lado de Héctor Bonilla. Después, vino la inolvidable Colorina, de 1980, cuyo tema musical, fue compuesto por el cantante y compositor español, Camilo VI, quien desde ahí, le produjo grandes éxitos de su autoría. Fue una telenovela, de gran polémica para la sociedad de la época, y donde Lucía Méndez demuestra sus dotes histriónicas. Esta telenovela logró lo impensable, paralizar la Ciudad de México, de acuerdo a la revista People en Español, es considerada una de las diez mejores telenovelas de la historia, incluso en el noticiero 24 Horas de México. Su titular, Jacobo Zabludovsky, preguntaba, ¿Quién es el hijo de Colorina? Dos años más tarde, vino Vanessa, en el año 1982, al lado de Rogelio Guerra, donde el final del melodrama fue muy inesperado y muy comentado en el medio, ya que moría la protagonista. El extraño retorno de Diana Salazar, de 1988, una novela que sí es algo del otro mundo, de acuerdo a las declaraciones de la histrión, por la que recibió un premio ACE como Mejor Actriz de 1989. La telenovela la obtuvo como Mejor Producción para Televisión Escénica el mismo año. Su tema de promoción, Un alma en pena, fue escrito especialmente para el cantautor mexicano Juan Gabriel, para que Lucía Méndez lo interpretara. Posteriormente, fue cambiado por el tema Morir un poco, el cual dio como resultado otro gran éxito discográfico. Esta telenovela marcó el debut y es el único trabajo en telenovela en México del actor argentino Jorge Martínez, quien también apareció en el vídeo de Lucía, Yo no sé quererte más. En 1987, obtuvo la distinción de Mr. Amigo, de la comunidad de Brownsville, Texas, en los Estados Unidos de América, por ser la artista del año. En el año 1990, graba la telenovela Amor de Nadie, al lado de Fernando Allende. La primera telenovela que toma el tema del SIDA y lleva a sus localizaciones fuera de México, visitando países europeos, bajo la producción de Carla Estrada. Esta telenovela representó el debut de Saúl Lisazo y de Bertín Osborne en México. En 1992, bajo el permiso de Televisa Emigra Miami, en los Estados Unidos de América, y bajo la cadena de televisión hispana, Telemundo, graba Marielena, logrando un éxito rotundo en los Estados Unidos. Logrando ser un éxito dentro de la comunidad hispana para Lucía, consolidándose como la actriz más querida de telenovelas. El tema musical se acabó, se convirtió en un enorme éxito, el cual generó la banda sonora de la telenovela. Marielena es transmitida en México en el año 1994, bajo la televisión de Ajusco. El haber protagonizado Marielena es el motivo por el cual Televisa decide vetar a Lucía Méndez, lo cual le duró 15 años. Este trabajo le proporcionó otro premio ACE de la crítica de Nueva York, en 1993, como figura femenina del año. Obtiene ese mismo año el segundo ACE en la categoría de variedades, como mejor actuación femenina de centro nocturno, Rossland. En 1994, bajo Telemundo, protagoniza en México y Puerto Rico la telenovela Señora Tentación. En 1996, bajo la gran sorpresa de todos, Lucía Méndez regresa a México firmando un contrato por cinco años con Televisión Azteca. En 1998, graba Tres veces Sofía al lado de Omar Fierro. Su actuación le valió recibir nuevamente el premio ACE de la crítica de Nueva York, en 1999, como figura internacional femenina del año. En el año 2000, realiza la telenovela Golpe Bajo, junto a Rogelio Guerra, Salvador Pineda, Margarita Isabel y Javier Gómez. Debido a sus éxitos, el Museo de Cera de Hollywood le otorgó en 1984 el privilegio de ser la primera artista hispana en contar con su estatua en dicho lugar. La comunidad hispana de Miami le otorgó su estrella en el Paseo de la Fama en la calle 8. Su natal Guanajuato, el León, le otorgó el reconocimiento Arlequín de Bronce. La Asociación de República Dominicana de Cronistas de Arte, Acroarte, le entregó en 2005 el premio Casandra Internacional, como reconocimiento a su carrera. Tuo Nadie, de 1985, al lado de Andrés García y Salvador Pineda, en donde se tocaban temas policíacos, consolida a Lucía Méndez como una de las mejores actrices de la época. Recibe el premio como mejor actriz otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, en Nueva York, por su trabajo en esta telenovela, y que también le dio gran reconocimiento mundial. Le dieron la oportunidad de ser nominada al Grammy Americano en 1985, en la categoría de Best Latin Pop Performance. Recibe también en 1986, el premio ACE, en la categoría de Televisión General, por el programa de Televisión Especial del Año, titulado Especial de Lucía Méndez, en Canal 41. En cuanto a su vida personal, estuvo casada dos veces. La primera, con el productor Pedro Torres, con quien proqueó a su único hijo, Pedro Antonio Torres Méndez. En el año 2004, contrajo matrimonio por segunda ocasión con Arturo Jordán, de nacionalidad cubano-estadounidense. Se casaron, bajo religión cristiana, y este matrimonio acabó en el año 2007. En 2003, le fue otorgada la nacionalidad estadounidense, y tiene su residencia en Miami, donde vive con su familia. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Lucía Méndez. Os deseamos buena salud y felicidad, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!